Déjame decirle algo a la Ignacia, que ella es mujer. Aquí está. Un dirigente, un dirigente de la UDI, de la zona o amigo de este personaje, escribió ayer en un muro de Facebook que yo era una histérica. Típico comentario machista. Con eso te quiero representar. ¿Ah? Típico comentario machista. No, porque... Es una histérica que estamos con la regla. Y así un cuanto otros comentarios más. Sinceramente me gustaría ser un poquitito más histérica, porque a veces me enfancho como un poquito... Me gustaría tener como a veces más pasión en ponerme... Me encuentro como a veces un poquito serena. Mi sangre catalana como que prima en su serenidad, en su calma. Pero lo que te quiero decir es que esto sigue. O sea, ahora soy histérica. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Esto continúa. Sí, es constante. Y también varios me escribieron a mí que yo era feminazi, por ejemplo. Algo que sinceramente me causa un poco más de risa que afectarme. Solo para terminar la idea, Isabel... Me gustaría reforzar que son fundamentales las leyes, que duda cabe. Pero aunque escribamos un decálogo completo, yo creo que el cambio real se logra cuando hay un cambio de conciencia. Cuando en la sociedad realmente se entiende que está bien y que está mal y que bajo ninguna circunstancia se puede violar. Ni hacer sentir mal a una mujer, ni agredirla. Y cuánta cantidad más de delitos que vivimos a día, Isabel. Acá pareciera que el femicidio, por ejemplo, que ahora ya se encuentra tipificado, no ha sido un impedimento a pesar de tener una condena inmensa para la cantidad de hombres que siguen matando a las mujeres. O para la cantidad de hombres que siguen golpeando. Entonces, sí, es muy importante hacer cambios que queden plasmados en nuestra ley. Por supuesto, eso es evidente. Pero el llamado es a la sociedad, a las mujeres incluso, que compartimos el machismo. Porque de repente no nos damos cuenta y en acciones estamos sin saberlo o sin quererlo, siendo machistas. Porque llevamos tal vez incorporado a una generación que nos crió de esa manera. Pero qué importante es hacer el switch. Qué importante es no relativizar ningún tipo de agresión, Isabel. Él comparte eso, ¿no? Completamente. Por eso es que las cosas hay que llamarlas como son, ponerle el nombre que tienen. En eso ayudan mucho las leyes. Y ayudan también muchas veces que estos desafortunados momentos que vivimos, estos hechos que son desafortunados, también obligan a los medios de comunicación. Que yo creo que los medios de comunicación en Chile han hecho un trabajo muy importante en esta materia. Muy importante. Y todos tenemos que conversar. Ojalá, yo estoy segura que en estos días a la hora de comer o en el almuerzo, muchas familias se han conversado sobre lo que pasó. O sea, esto también ha sido una oportunidad para plantearlo. Y muchos papás, mamás, le han preguntado a sus hijas qué es lo que opinan. O las mismas hijas se han plantado frente a sus padres a decirle, papá, yo me imagino que usted no va a hacerle caso a lo que está diciendo. Y esto ha servido para que conversemos sobre temas que se dan por hechos, por naturales, pero no lo son. Y que además, que dañan muchísimo la dignidad de las personas. Son mujeres que crecen después sintiéndose realmente culpables de haber sido víctimas de violación o de abuso. Así es. Oye, yo le quería preguntar a María Ignacia, Isabel, mantente por supuesto, la conversamos contigo siempre, pero María Ignacia, ¿tú crees que el cambio que estamos viendo, que uno ve, que uno percibe, quizás nosotros estamos conectados con la información constantemente y lo percibimos un poco más, ¿es tan real? ¿Se plasma en nuestra sociedad, en nuestra cotidianidad? ¿O es más que nada el cambio que vemos en redes sociales, el poder femenino que ha irrumpido con tanta pasión y con tanta fuerza en el último tiempo? ¿O realmente es algo que se ve en un espacio reducido, como son las redes sociales, y que en la práctica los concejales rocas son mucho más de lo que creemos? Porque tú, tú hablaste ese día y mucha gente te dijo, ah, feminazi, feminazi. Entonces, no son pocos. ¿Hombres, mujeres o no? ¿Cómo fue eso? Sí, pareciera ser que, y quiero creer que hay una evolución muy positiva entre las mujeres. Yo creo que hay un movimiento importante y en realidad la verdad es que no tenemos que convencernos entre nosotras de que estamos en peligro porque todas crecemos con miedo. Yo vivo con miedo todo el tiempo y yo creo, Isabel, no sé si usted lo comparte conmigo, pero yo no conozco una mujer que no haya sufrido abuso alguna vez en su vida. ¿Algún tipo de abuso? No, abuso. Porque es que cuando decimos tipo de abuso relativizar, claramente hay unos que tienen condenas más grandes, pero son todos igual. Sí, pero jurídicamente, pero las leyes, los papeles, pero yo ando en la calle. A mí me han tocado sin mi consentimiento y yo he tenido que correr atrás de la persona para que se le detenga. Y llegó Carabineros y lo retuvo en el metro. Y luego Carabineros me dijo, pero ¿estás segura que querés hacer la denuncia? Porque te va a demorar hartas horas y después vas a tener que ir a declarar. O sea, era un machismo tras machismo porque después yo le hice el comentario a un familiar y ese familiar me dijo que yo a lo mejor estaba vestida un poco más expuesta para la situación. Una persona que me ama. Por eso te digo que acá no se trata de que todos los machistas son todas personas malas. No. Todos estamos rodeados de personas machistas y todos tenemos actos machistas en nuestras vidas. Yo también me imagino y saber que a lo mejor te pasa que en algún momento dices chuta. Porque tenemos una sociedad que nos ha criado de cierta manera. Claro. Pero mientras se crean las leyes, mientras Claudio tú me dices, no, es que hay tipificaciones de abuso. Sí, está claro. Pero mientras pasa todo ese proceso, las mujeres seguimos caminando en la calle con miedo, las mujeres seguimos poniendo, y esto es terrible que lo cuente, pero yo y mi hermana, una vez yo le digo a la Isidora, ¿por qué te pones las llaves así? ¿Por qué? Porque yo también lo hacía. Nos ponemos el manojo de llave así como herramienta en la calle porque en cualquier momento nos pueden agredir. Alguien que te toque, pum, para agredir. Porque tenemos miedo, no solo si nos tocan, porque nos pueden raptar, porque nos pueden robar, porque nos pueden violar, porque nos pueden matar, simplemente porque somos mujeres. Desde que tú tienes conciencia, ¿tú sientes miedo de estar en un espacio común? Desde que yo tengo conciencia, yo tengo miedo. Yo vivo con miedo y no yo, bajo ninguna circunstancia me quiero victimizar. Estoy hablando porque soy la única mujer en el panel y me imagino que Isabel o mis compañeras que están en el canal, todos tenemos miedo, todas las mujeres tenemos miedo. Yo he tenido miedo caminando por la calle. Todas tenemos miedo. Ahora ya no, pero de joven, siendo muy joven, yo tuve muchas veces mucho miedo caminando por la calle y entonces uno lo que hace es que empieza a condicionar su vida. Claro. No puedo salir después de otro. Tenemos toque, queda, no puedo salir después de cierta hora, tengo que andar por las calles más iluminadas, voy a llamar a mi hermano para que me vaya a encontrar, para que me salga. Oye, voy saliendo de la casa. ¿Me entiendes? Sí. Llegaste bien, avisa que llegaste bien, no salgas tan tarde sola, cuidado, no tomes tanto, no porque te puede curar, no, porque te pueden violar, porque te puedes despertar en un lugar que bajo tu consentimiento no sabes qué hiciste. Esto que tú nos cuentas al aire, Ignacia, yo lo he conversado con las mujeres que me rodean y el discurso es exactamente el mismo, no es una cosa tuya. Incluso en lo más cotidiano, en lo más cotidiano, yo en el colegio, no digas garabato porque eres mujer. Está bien, obviamente, un garabato vulgar se va a escuchar vulgar en cualquier parte, pero se va a escuchar vulgar viniendo de un hombre o de una mujer. Claro. No te pongas en la falda tan corta. Claro. O sea, hay un sinfín. No fumes en la calle, yo cuando llegas más joven, no fumes en la calle a las mujeres. Hay un sinfín de comentarios que yo creo que crearon una sociedad y que estamos en un punto de inflexión que me enorgullece mucho, pero ese punto de inflexión que nos enorgullece duele, porque ¿por qué nos enorgullece? ¿Por qué llegamos al punto de inflexión? Porque mataron, porque le sacaron los ojos a Návila, porque se relativizaron víctimas. Ignacia, ¿ese punto de inflexión es real? Porque esa es mi duda. Yo temo que excitan mucho más rocas de lo que creemos y que el cambio no es tan profundo, no es tan real, que son las mujeres las que han pedido el espacio y las que han luchado por el espacio, pero que el sistema no les ha permitido ganarse, tener realmente el espacio que les corresponde. Que la violencia de género sigue. ¿Cuántos feminicidios llevamos este año? Cinco. Una cifra que no me gusta decir porque se suman las cifras del COVID todos los años. O sea, cambiamos de año y seguimos sumando y ya llevamos cuantas víctimas. Pero acá pareciera que año nuevo, uy, se nos olvidó los feminicidios anteriores. Volvemos a la cuenta regresiva. Volvemos a cero. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué tan real es el cambio? ¿Cuánto hemos de verdad como sociedad mejorado y evolucionado en esta materia? Yo creo que una gran evolución es visibilizarlo. Creo que una gran evolución, y con mucho orgullo lo digo, es poder dar este tipo de instancias para poder hablarlo. Yo puedo decir algo, y que me llama profundamente la atención, mi ministra, porque antes no lo hacía, pero estoy viendo las redes sociales, y la cantidad de mujeres que le escriben tonteras a la Ignacia Feminaz, y no hablas por nosotras, eres tú solamente. Es que realmente, de verdad, yo por lo menos no logro entender qué pasa. Parece que la campaña educacional acá está mal, no sé. Parece que no es un Roca, también hay muchas Rocas que entienden que lo que Roca dijo está perfecto. Entonces, realmente yo no sé si esto es un problema cultural, es un problema educacional, porque va a ser grande y está. Pero preguntamos a Isabel, que ha estudiado el tema, que ha sido ministra de la Mujer y de Igualdad de Género, que es parte de la directiva de un partido político en nuestro país. Isabel, ¿el cambio es tan real como lo creemos, y como yo particularmente lo quiero, o las mujeres lo pueden querer, o realmente no se ha interiorizado tanto en nuestra sociedad? ¿Cómo ves tú la evolución del empoderamiento femenino? Yo creo que es bien importante. Esto de partida es global, no es en Chile. Incluso te diría que respecto a los países desarrollados no es mucha la diferencia. Nos llevamos muchos años atrás, digamos, respecto de las leyes, en fin. Hay que importante saber desde dónde venimos para aquilatar lo que hemos hecho como país, como sociedad. Y en los últimos 30 años Chile ha hecho cambios que son muy sustanciales en esta materia. En materia legislativa, por cierto, muy, muy importante. La María Ignacia hablaba del femicidio. Yo me acuerdo que hubo un conflicto muy importante para promulgar esa ley. Hubo también una discusión entre muchos académicos que decían que establecía diferencias legales, en fin. O sea, hubo resistencia de un sector del país incluso para promulgar una ley que visibiliza y que distingue un homicidio que no es un homicidio cualquiera, sino que se llama femicidio porque justamente se trata del asesinato de una mujer por razones de género. Nosotros acabamos con la ley de Gabriel hace un año de ampliar esa definición de femicidio. Pero también hubo una discusión y muchas personas me mandaban notas académicas y me decían que yo lo que estaba haciendo estábamos modificando horrorosamente el código penal porque estábamos estableciendo penas distintas cuando la víctima era mujer y cuando la víctima era hombre, que es lo que han hecho muchos países en esta materia. Entonces, sí, han habido cambios legislativos, de políticas públicas, de visibilización. Hay una generación nueva que ve las cosas desde otra perspectiva distinta, que está comprendiendo el tema. Pero cuando hay siglos y siglos y siglos también de una visión de la sociedad, una visión del ser humano, de la mujer y del hombre, tampoco se puede ser pretencioso y decir que en 30 años el mundo va a cambiar. El mundo está cambiando, cada año es más acelerado ese cambio. Sin embargo, todavía hay vastísimas zonas de nuestro planeta, desgraciadamente, en donde las mujeres ni siquiera pueden manejar un auto, no pueden mostrar sus pies ni sus rodillas. La mutilación genital, por ejemplo. Ni pueden elegir la persona con la que van a compartir sus vidas. Y nosotros en Chile todavía tenemos, nos queda un trecho muy importante. Y por eso te digo que más allá de este caso puntual, también creo que es una oportunidad que tenemos para, no, mucho más que reflexionar, para poner las cosas en contexto, para explicar. Cuando uno le explica a las personas que piensan distinto y pone las cosas bien, explica quién es la víctima y quién es el victimario. Muchas veces la gente, así como te ha pasado bien el programa, la gente dice, en realidad no lo había pensado desde esa perspectiva. Tienes razón. Es así, creo que nos falta mucho en materia educacional y a mí sinceramente me frustra muchísimo también que no podamos tener un plan de educación sexual para los niños y que vayan explicándose los hechos en la medida que van teniendo cierta edad. Y es una de las cosas que siento no haber podido impulsar como ministra. Lo intenté, lo intentamos junto a la ministra Marcela Aguillo. No fue posible, pero creo que ese es un cambio importante porque cuando uno forma en materia de sexualidad y afectividad, obligatoriamente tienes que tocar este tema. Este es un tema que tiene que ver con la afectividad y la sexualidad también. Entonces, yo sinceramente, eso es algo que creo que tenemos que apurarnos mucho. Isabel, pero perdón. Ahí en esa materia, en esa materia, es justamente los sectores más conservadores de nuestra política, la UDI, que se han escandalizado a instalar educación sexual en nuestra educación. Lo lamento, y por eso lo lamento más, pero vemos también mucho en nuestro sector político y en mi partido político que tenemos una posición distinta y que vamos a reimpulsar, a intentar reimpulsar cambio en esta materia. Lo hemos hablado con Macaya, con María José Hoffman y con otros parlamentarios, con alcaldes jóvenes, con las concejalas y con muchas otras mujeres. Y yo creo que ya prontamente vamos a retomar ese tema y a explicarle también a los sectores más conservadores que ellos pueden formar a sus hijos y a sus hijas como quieran, pero que nos permitan también formar a una nueva generación en el respeto, valorando lo que significa el afecto entre personas y sobre todo distinguiendo cuándo se es víctima y cuándo se es victimario. Exactamente. Qué importante, Isabel, lo que usted plantea, porque acá pareciera que la responsabilidad recae en la familia y bueno, varios tenemos la fortuna de poder haber crecido bajo valores, bajo todo el conocimiento, bajo una crianza de amor, pero ¿qué pasa con esas personas que vienen en camino y que desgraciadamente no tienen esos valores, que desgraciadamente no tienen un formador al lado? Quizás no están creciendo, ni siquiera vamos a decir amor, con atención, porque esas personas potencialmente están sin ningún tipo de educación, más allá de educación, de cómo embarazar a alguien o no, estoy hablando de algo tan básico como para saber que para tener una relación sexual o el más mínimo acercamiento se necesitan ambas partes del consentimiento. Entonces, ¿cómo se apunta a esas personas si es que no se le da una educación sexual, por ejemplo, que podría garantizar al menos un mínimo de conocimiento? Bueno, justamente, bueno, mira, en la mayoría de las escuelas de Chile, si bien no hay un ramo que se llama educación sexual, esto lo he conversado con hartas profesoras, sobre todo, desde cierta edad en adelante se habla mucho con los niños, con las niñas y se les explica, en fin, o sea, el colegio, las escuelas en Chile han cumplido con un rol muy importante en ese sentido, pero insuficiente. Entonces, por eso creo que es muy importante incorporarlo institucionalmente y no tiene por qué ser una forma de explicar la sexualidad y la afectividad. Puede ofrecérsela a las escuelas, ¿verdad?, un abanico muy grande con distintos métodos para explicarlo que tengan que ver, ¿verdad?, con las visiones de la familia. Pero sí, y también te quiero contar, y esto es algo que yo aprendí siendo concejal, en los consultorios, el personal médico, el personal de la salud, matronas, enfermeros, médicos, ginecólogas, especialmente las mujeres que ejercen eso, que tienen esas profesiones, hacen un trabajo muy, muy bonito. Hay campañas a nivel escolar y también tienen siempre las puertas abiertas para recibir a las adolescentes, mujeres u hombres, explicarles cómo prevenir un embarazo, cómo prevenir una enfermedad, cómo prevenir, ¿verdad?, cuándo se es violencia, cuándo no se es violencia. Muchas veces en un examen médico esas personas, esos profesionales, se dan cuenta que hay una mujer que ha sido víctima y una chica que ha sido víctima de una relación sexual forzada, sin consentimiento, o sea, una violación, o bien que ha sido víctima de una violencia, se dan cuenta. Antes que se nos vaya el tiempo justo para preguntarle lo último aprovechando que la tenemos acá y lo agradecemos. Estamos hablando entonces de la importancia de la educación sexual, la importancia de respetar nuestros cuerpos y sobre todo como mujer. No puedo no preguntarle cuál es su opinión con respecto al aborto, que en este caso está tan en voga y que tiene que ver, por ejemplo, con la máxima decisión propia de una mujer. Bueno, todo el mundo sabe mi posición en esa materia, que es la posición también de la UDI y la posición del gobierno. Yo me opongo, yo defiendo la vida desde la concepción y hasta la muerte digna o natural. Yo no comparto el aborto, soy parte de ese Chile quien no está de acuerdo con la interrupción de... ¿Inclusive en una concepción que se produzca de forma sin consentimiento? ¿Perdón? ¿Inclusive aunque esa concepción se produzca sin el consentimiento? Pero es que mira, este es un tema que yo he planteado en reiteradas oportunidades, soy muy respetuosa de otras visiones, eso es lo primero, este es un tema en el cual hay dos visiones irreconciliables en el mundo, lo hemos discutido durante décadas, es un tema que yo he pensado y he sentido y he estudiado en mucha profundidad. No soy un activista, nunca he descalificado a nadie por pensar distinto, pero le reitero que mi posición es inamovible y ha sido así y va a ser así probablemente que me muera, me opongo a la interrupción de la vida humana desde la concepción y de alguna manera también me opongo a la eutanasia tal como está siendo planteada, no en todo momento, no en todas circunstancias, pero así como está siendo planteada en el proyecto de ley. Lo que pasa es que recién estamos hablando, es que por eso es que es como un poco extraño. Yo creo que mira, perdón Eduardo, yo creo que es un tema sumamente, Claudio, perdón, es que no veo bien porque tengo aquí una luz, este es un tema sumamente importante para la sociedad, muy serio, profundamente serio. Lleva de la mano con lo que hablábamos. Es que por eso mismo está vinculado a lo que recién estábamos conversando. Claro, pero ¿sabes qué? Encantada, voy al estudio y en otra oportunidad lo conversamos, lo discutimos, lo debatimos. Habría sido interesante de todas maneras porque estábamos hablándolo en esta instancia. No voy a modificar mi forma de pensar. No, no queremos modificar. Nadie la quiere cambiar, acá no hay dogma. Queremos solo conocerlo. Acá no hay dogma. A ver, para que se entienda la conversación. Sí. Isabel, está perfecto, nosotros encantados de recibirla cuando quiera aquí en el estudio, se lo planteamos, creo yo, porque a mí al menos también me suena contradictorio que por un lado se hable de libertades, de... Respetemos a la mujer, respetemos su decisión, si es no, es no. Bueno, mira, le contesto el tiro, si ese es el punto, no. Si ese es el punto, yo le contesto el tiro. Para mí, un humano, un humano en potencia que está en el vientre de una mujer es una futura persona que si bien no tiene los mismos derechos de quien ha nacido, ha sido concebido, concebido, no ha pedido la opinión del padre ni de la madre, ni ha elegido nacer y creo que nuestro Estado también reconoce esa posición. Pero la mujer violada tampoco le pidió el consentimiento al violador para que abusaran de ella y la embarazada. Por eso le digo, Ignacia, Claudio y Eduardo, que yo feliz, encantada, me comprometo a ir al estudio. Yo no soy activista en esta materia, tengo una posición como chilena, mantuve una posición como ministra y sigo teniendo una posición como persona y como ciudadana. No voy a modificar mi posición, pero estoy dispuesta a argumentar en donde ustedes digan he sido hoy día contactada por otra razón y encantada cuando estemos en el estudio, lo podemos hacer. Con respeto y sin descalificarnos. Le agradezco este contacto con el programa. Nosotros súper abiertos a conversar con todos los colores, todas las visiones. Le deseo mucho éxito en tratar de convencer a los sectores más conservadores de la UDI respecto del tema educativo sexual en nuestro país y ahí tiene un importante desafío. Y le agradezco este contacto. Cuando quiera usted, viene al programa a nosotros, puertas abiertas aquí para todas las personas. Un abrazo.